Continuamos con nuestro recorrido a otro punto con gran afluencia de público, es Corferias, a donde han llegado cientos de personas a depositar su voto. Los comicios en este punto avanzan con tranquilidad. Jesús Roballo se encuentra desde muy temprano en este lugar. ¿Cuál es el reporte de esta hora? Muy buenas tardes y adelante. Juan Carlos y televidentes, muy buenas tardes. Desde muy tempranas horas, desde las 8 de la mañana, las personas ya se encontraban haciendo filo previa al ingreso de Corferias. La jornada ha transcurrido con total normalidad, no se han presentado ninguna eventualidad hasta ahora. Sobre el mediodía comenzó a incrementarse la presencia de ciudadanos que llegan hasta este punto a ejercer su derecho al voto. Aprovechando que hay muchas personas desde Corferias, hablamos con varios de ellos y les preguntamos ¿cuál creen que es esa Colombia que recibe el próximo presidente de la República? ¿Y cuáles son esos retos que debe asumir el próximo mandatario de la nación? Tiene que tener mucha inteligencia, mucho cuidado los funcionarios que va a nombrar en su gabinete, de los cuales se va a rodear, para enfrentar una polarización muy tremenda en su contra. Pues yo considero que es un país lleno de desigualdad, con muchos problemas sociales, económicos y pues con una sociedad dividida. Un país con un endeudamiento grande a nivel económico, pero con muchas oportunidades pues si se maneja bien las propuestas que estén planteando. Los retos bastantes en cuanto a la parte de trabajo, educación y la salud. Son tres factores súper importantes y que están en bastante crisis. Primero pues un cambio, un cambio que es lo que necesita en este momento el país y enfatizar mucho en la parte de la educación y la salud. Nuevamente recordarle a todos los televidentes que los puestos de votación van a estar habilitados hasta las cuatro de la tarde cuando se dé el cierre oficial. Por supuesto vamos a seguir aquí pendientes de la información que se pueda registrar desde el punto de votación más grande de Colombia que es el de Corferias. Esa es la información que se registra a esta hora Jesús Roballo, las presidenciales.